¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí para los que no me conocen, soy Jave Esteban. Bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo gameplay. Bueno, entré así a una partidita rápida. Espero que realmente les guste este video. Vamos a ver si podemos hacer buenos convictos y ganar esta partida. Bueno, chicos, ustedes saben que este gameplay lo hago porque realmente me han apoyado bastante en mi canal. Ya 225, 23 suscriptores. Muchas gracias a toda esa gente que me apoya en mi canal. Realmente estoy muy contento por toda esta gente. Ya 200 personas son bastantes. Espero llegar mucho más. Igual que como muchos canales, llegar a ser muy bueno en las cosas que uno hace y demostrar las cosas buenas que uno hace. Realmente no soy pro en este juego. Solo me gusta jugarlo. Pues si me matan bien, si me cachan también. O sea, realmente no busco ser el pro, el mejor de todos. Pero sí destacarme por hacer buenas cosas, buenos videos. Puedo jugar, tratar de jugar mejor, nada chicos. Bueno, muere, mi primer muerte. 2-4 vamos en este gameplay. Bueno, a ver si se asoma alguien más para acá. Vamos a meternos por este lado. No veo a nadie. Bueno, ahí sale, muere. Vi otro, vi otro. Esperen, esperen, esperen. Me corrió del sitio. Vamos a ver si lo podemos matar. Realmente chicos, este gameplay lo hago con mucho cariño para las personas nuevas que llegan. Realmente agradecido por las cosas, por el apoyo y las cosas que hacen por mí. Vamos a ver si nos podemos bajar a este tipo. Parece que salió como hacia allá. Vamos a correr despacio y lo matamos. Bueno, combo 3 ahí para las personas nuevas que llegan. Bueno, este gameplay se llamará el equipo azul porque realmente somos bastante azules. Habían algunos suscriptores. Entonces ahí, gracias a ellos por apoyarme. Esa chica de ahí me quería apoyar mucho. Se iba conmigo a ayudarme también. Bueno, ahí matamos. Luego me salió otro. No lo puede matar. Bueno, está bien. Bueno chicos, les mandaré un saludito a unas personas. Si quieren saluditos también se los les dejo ahí para que comenten un saludito y yo lo haré en el próximo video. Entonces aquí un saludito para Jefferson Hurtado y Anonymous Pro 7 y Kelly Cruz. Un saludito para ellos. Gracias por apoyarme en el canal, por ser personas nuevas. Que les guste de mi contenido que les traigo en este gameplay. Y nada, pues a Kelly, muchas gracias por apoyarme. Es una chica nueva en mi canal y pues tengo una linda amistad con ella. Yo le mando muchos besos y gracias por ser camonita así conmigo. Igualmente a todos, muchas gracias por ser tan buenos y apoyarme. Bueno, ahí plantaron la bomba. Vamos a ver si podemos matar. Mi equipo puede matar. Ahí está, ahí está. Mátalo. Bien. La chica lo mató. Y ahí mi otro compañero está activando. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video realmente. Dele like, comenta, suscríbase y nos vemos hasta la próxima. Y no olvides compartir esto. Chao.